Este amanecer ha ajustado, se ha acabado el viento del todo y ahora ya ha entrado el terral de la mañanita y espero que nos lleve. Nos faltan solo unas 50 millas para Singapur, que es un punto importante y bueno, hemos conseguido estirar un poquito, está ahí al lado, pero mejor aquí. Y el Puma también le vemos ahí, que ha ido para afuera y la corriente le está llevando para atrás ahora, así que vamos bien. ¡Abruchar! Estimación de 1,000. Es muy peligroso, muy peligroso. Estimación de 1,000 veces.